¿Tienes un nuevo canal de YouTube? ¿Y lo quieres promocionar en tu Instagram? ¡Bien fácil y rápido! Lo primero que tienes que hacer es grabar un video promocional para tu Instagram sobre tu canal de YouTube. Segundo, vas a YouTube y copias el enlace del video que quieres promocionar. Luego, sube la historia que previamente has grabado. Luego, te vas donde está la música, las reacciones y los emojis y pones enlace. Y ahí pegas el enlace del video que quieres promocionar. ¡Muy fácil y rápido! ¡Suscríbete al canal!